Señor, cómprame un chicle, por favor, disculpe. Cómprame un chicle, por fa. Va, gracias, no tengo pena. Mi nombre es Jorge Alexander Pascoy. Yo nací en la zona 4, en la ciudad capital. Tuve una niñez normal desde la edad desde que nací hasta la edad de 21 años. A la edad de 21 años, yo dejé de caminar por un tumor que me detectaron en la columna. Pasé un año encerrado, sin salir, sin nada, porque ya no quería saber nada de mi vida. Yo no quería vivir una vida en silla de ruedas. Fui viendo que mi vida podía ser diferente y a la edad de 22 años comencé a estudiar mi primaria, en la cual terminé a la edad de 23 años. A la edad de 23 años comencé mis básicos. Este año, gracias a Dios, tuve la oportunidad de seguir estudiando y logré mi meta de poder aprobar el año y poderme graduar de bachillerato en Ciencias y Letras. Cómprame un chicle, por fa, disculpe la molestia. Cómprame un chicle, por fa, disculpe. La materia que más me gusta y más me interesa es la matemática, porque me gustan los números y por eso pienso seguir auditoría. Si a mí me gusta y yo pongo de mi parte, como lo hice este año, yo sé que voy a lograr mi segundo sueño. Te animo a que sigas estudiando y a que puedas salir adelante. Chicle, señor, disculpe la molestia, por fa. Cómprame un chicle, por fa.